Minecraft está de regreso. Minecraft ha superado en ventas a juegos populares como Mario Bros, GTA V, Tetris, entre otros clásicos. En enero del 2016 había estado perdiendo jugadores y siendo sustituido por juegos como Fortnite, Apex Legends y Roblox. Ha tenido un resurgimiento en las últimas semanas y ha llegado a ventas de 176 millones de copias. Impresionante, ¿verdad? Mi nombre es Horacio Edgar y te invito a seguirme en redes sociales como arroba Horacio Edgar Sosa y en YouTube como Horacio Edgar. Entonces, ¿cómo es que un juego independiente logró causar tanto éxito? Y yo creo que te lo puedo resumir en cuatro puntos. Número uno, la versatilidad. Minecraft brindó la libertad para que el juego pudiera crear una infinidad de mundos, servidores, modos de juego y mapas personalizados en los que el usuario podría pasar horas sin aburrirse. Viendo el éxito, Microsoft compró la empresa desarrolladora de Minecraft, Mojang, por 2.500 millones de dólares. Actualmente encontramos Minecraft en dispositivos móviles como Android, iOS, Windows 10, en todas las consolas, por lo que ha traído constantemente a un nuevo mercado y aparte conservado el antiguo. El punto número dos son los algoritmos. Las recientes actualizaciones de las plataformas digitales también tuvieron que ver mucho en el éxito de Minecraft. Tan solo con ver un video de Minecraft en YouTube, inmediatamente la plataforma te recomienda más videos así y canales relacionados al tema. Algo reciente es la creación de Facebook Gaming, que apenas en junio del presente año empezó a darse a conocer y que el mayor contenido que se transmite es Minecraft. ¿Por qué? El algoritmo de Facebook recomienda a sus creadores de contenido, por lo que si tú publicas un meme, imagen o video de Minecraft, automáticamente en la parte inferior de tu feed, de noticias, te recomendará transmisiones en vivo del juego. Y el tercero, colaboración. Youtubers e influencers como el caso de Vegeta777, Willyrex y el Rubius, que continuaron haciendo videos de este juego en diversas modalidades, mantienen a Minecraft activo en plataformas de streaming como YouTube y Twitch. Lo que detonó recientemente la virilidad fue que PewDiePie, el youtuber número uno, que tiene 98 millones de suscriptores en la categoría de videojuegos, empezó recientemente a publicar videos de Minecraft en modo supervivencia, ocasionando que otros jugadores de contenido volvieran a jugar esta modalidad en vivo por Twitch, Facebook Gaming y YouTube. Y a esto se sumó la creación de nuevas plataformas digitales como Mixer, que siguieron impulsando el crecimiento de Minecraft. Y el cuarto y último, en cuanto a la comunidad, que es Minecraft destaca como uno de los juegos con una comunidad muy grande. Desde sus inicios, Marcus Persson, alias el Notch, creador de Minecraft, destacó como una figura pública siempre activa en redes sociales, respondiendo cada mensaje y siempre escuchando las peticiones de los usuarios. La comunidad ha estado constantemente creciendo, y a esto se le suma que youtubers e influencers que con sus comunidades lo han mantenido activo y presente. La creación reciente de grupos en Facebook, como el ejemplo de Minecraft Posting con Rora Limón, que tiene más de 30 mil seguidores, que publican memes, videos, tips y recomendaciones del juego, potenció que la comunidad se uniera más juntando a los viejos jugadores con los nuevos jugadores. Asimismo, en Twitch se creó un día internacional a la semana conocido como Minecraft Monday, en la que todas las personas transmiten el videojuego, y esto trajo a reconocidos gamers de otros juegos a probar Minecraft por primera vez, como fue el caso del jugador profesional de Fortnite, Ninja. ¿Quieres que tu negocio siga vigente? Hay personas como Minecraft, o juegos como Minecraft, que lo hacen a lo largo de los años. ¿Cómo? A través de esos cuatro puntos que te acabo de comentar. Como puedes ver, cada nicho de mercado tiene su propio análisis, y es importante saber qué es lo que le funciona a cada industria. Si quieres recibir más videos con análisis como este, te invito a seguirme en todas las redes sociales.